hola muchachos cómo están y espero que estén muy bien porque el día de hoy vamos a hacer la banda de azar alor estamos aquí ubicados en la redención del viento el barco y para la entrada de la alianza es muy fácil sólo tenemos que pasar primero por esta plaza después el barco normalmente se da la vuelta pero pues vamos con un atajo después por aquí y aquí llegaremos al barco en teoría será al revés para acción a este barco y desde este barco atacar esa es la idea no pero vamos a hacer así comandante allá los peces vienen directo a nuestra red vamos ahora las balistas dispararán en cualquier momento continúe el avance capitán si ley de almirante ley de valiente la misión fue un éxito nuestros agentes han abandonado el área gracias maestro espía meca torque estás listo activaré nuestra sorpresa cuando estemos dentro del alcance ahora firme firme nos atacan meca torque ahora galvin no cuidado no 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 y es ά a no com ah 5 ¡A toda velocidad! ¡Alianza! ¡Avancen! ¡Avancen por el puerto y prepárate para seguir avanzando, maestro espía! Recuerden, nuestra meta es desestabilizar a los Andalari y eliminar a los objetivos de la horda. ¡Es tiempo de poner a nuestro amigo simio en acción! ¡La horda ni siquiera sabrá qué fue lo que los golpeó! ¡Liberen a la bestia! ¡Caray! Cinemática, diálogos, muchas cosas. Vamos a matar. Vamos a intentar hacer esto muy rápido. Esto en realidad se hace en tres partes. Dos, en que son, pues, si el ataque de la alianza y lo otro, pues, lo que está haciendo la horda mientras tanto. Nosotros únicamente vamos a ver lo que nos compete a nosotros, o sea, como alianza. Y la otra parte no la va a hacer, ya que... Por esto dicen que soy invencible. Sí, sí, como diga, decía. Y la otra no la va a hacer porque igualmente está con las otras dos partes de la horda. Así que estaría completo si lo ven en ambas partes. Más que completo, ahí diría. También hay que decirle que todo esto en realidad ya lo había hecho antes, pero... Eh, se dañaron todos los archivos y por eso estamos repitiendo. Dicho eso, no lo voy a mencionar en todo el video. Quieto, hermano. Vamos a activar esto, para poderlo un poco mejor. Necesitamos más daño, me parece que estamos haciendo poquito. Listo. Sigamos, por favor. Caray. No, 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 ya. Ya aumentó el daño, ya. Ahora sí. Ahora sí estamos bien. ¿Por qué me merece uno? ¿Vece en este? ¿Y ahora qué? Ahí llegó. Ahí llegó la jefe con sus... Por decir, ayudantes. Invaden tierra sagrada, forasteros. No profanarán Zuldazar con su mugre. ¿Un paladín troll? Ahora sí que lo he visto todo. Protesta todo lo que quieras, pero parece que lo superamos en número. La luz de los Loa me da toda la fuerza que necesito. ¡Enfréntenme! Ahora sí. ¡Ataquen! Porque ya se fue. ¿Dónde está el tanque? Tanque L. ¿Dónde está? Lo veo. Ah, está por aquí. Eh, tú, dale, chico. Listo, empezamos. Vamos a darle con toda. A dar nuestro mejor esfuerzo. Pero antes vamos a pegarle a este. A este, por así. La luz cubra todo. Diablos. Voy a pegarle a este. Y ahora esta. Y ahora... A la jefe. La luz cubra todos. Y la luz, lo que sea. Una paladín troll. Qué interesante, ¿no? Para mí lo que son los guardias de Zuldazar se me parecían como paladines. No los propios paladines, pero sí algo parecían. A las armas. ¡Expulsen a estos forasteros de Zuldazar! La luz cubra todos. Lo estamos haciendo súper. ¿En serio? Ygru muere. La jala de hoya rápido. Bien. La luz cubra todos. Ah, demonios. Eso es lo que no le gusta. La desorientación. Muere, forastero. Venganza para los caídos. No te usa este. Está como muy fuerte. O sea, mírenlo y si tiene con poco pinta paladín, pero... Está un poco distinto. Retribución más que todo. La luz cubra. Luz, guíame al otro lado. Todas las fuerzas, avancen. Marquen un perímetro. No quiero sorpresas. Tenemos poco tiempo antes de que la horda regrese a la ciudad. Sigan avanzando. ¡Soldados, avancen! ¡Vanguardia! ¡Conmigo! ¡Sigan atacando! ¡Te sigo! ¿Esto no va a quitar? ¡Ah, no sale! ¡Sigamos! ¡Sigamos con nuestra aventura! ¡Soldados! ¡Defiendan nuestra ciudad sagrada! ¡Detengan al enemigo! ¡Sandalar por siempre! Necesito hay un área. ¡Carajo! ¡Son muchos! ¡Están instiando aquí en el espejo! ¡Estos alfa arrastrarí! ¿Cómo aguantan? ¡Eso! ¡Pégame! ¡Pégame porquería! ¡Pégame! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Es que aguantan mucho! ¡Pégame mucho! ¡Nos desllejémonos, quietos! ¡Ahora, hacemos por acá! ¡Ah, carajo! ¡¿Por qué?! ¡No, otra vez! ¡Listo, ahora sí! ¡Este alfa, ¿dónde sale? ¡Ah, ya desapareció! ¡Gala de esa cosota! ¿Y esta cosota aguanta? ¡Maldito fuego! ¿Qué hay que quitar a eso? ¡Ah, eres tú, mago! ¿Cierto? ¡No! ¡Es el aliento el problema! ¡Uy, esto! ¿Dónde está otro? ¿Hay otro mago por ahí? ¿El bruto saurio? ¡No! Este es el resto que lo hace así con mucho daño Es el bruto saurio ¡Quita la cajas! ¡Ok, lo matamos! ¡Eres fuerte, ¿no? ¡Qué no, mercaderes! ¡Los que están ahí encima! ¡Eh, pero pobre, ¿no? O sea, no tiene la culpa ¡Bien! ¡Vancemos! ¡Ay, maguito! ¡Ay, qué molestas, eh! ¡Yo sé que eres tú! ¡Buela de fuego! ¡Si os queramos bola de fuego! ¡No me importa! ¡No! ¡Aliento ni miércoles! ¡Bolita de fuego! ¡Sí, tira! ¡Sí, tira el noblito! ¡Sí, tira el noblito! ¡Listo! ¡Interrupción! ¡El maestro es el que invoca a esos radosaurios! Bueno, como lleva esa cosa Los alfas rastadí, sí Cuando los matan Dejan de aparecer Yo sé que matarlos A este maestro Que se cae Y desaparecen Sí Sí, desapareció Sí sirvió ¡Wow! Eso, monito Así se hace Y se fue Yo repeleré A los Zandalari ¡Héroes! ¡Ocúpense de estos matones De la horda! ¡Vaya, vaya! Los héroes más valientes De la alianza Se acercan Torpemente Al corazón Del imperio troll Me temo Que no podemos Dejar Que den un paso más En mi mundo natal Derribé A un sinfín De enemigos La soluz Estoy ansiosa Por hacer lo mismo Con estos rivales De la horda Entonces Demosles Una lección ¿Así? ¿Así? Con que esas tenemos ¿Eh? Anathos Clamafuegos Y Mara Con mi siniestro Digo Con mi siniestro Ella Obviamente Es de Draenor Alternativo ¿Era qué hacemos? Atacar, ¿no? Se enfrentan A la dragona De Draenor Las llamas Los harán cenizas A dragona De Draenor Y el Ese sí de aquí Contemplen Las llamas Del Fénix Nooo ¿Por qué se dejaron Precisa En el momento? ¿Quién le pegó A la exclusión? A ver Su defensa Es lamentable ¡Epa! Peguémosla Esta Los elementos Los aplastarán El Fénix Adopta Muchas formas Esta cosa ¿Qué? Hay que destruirla Contemplen Las llamas Del Fénix Se desapareció Ah, no Ahí está Desgraciada Su defensa Es lamentable Desapareció Otra vez Ah, no Mentiras Ahorita desapareció Este El Mago Y ahora fue La Monje Se volvió No habrá piedad Para ustedes El poderío Del Cosmos Los aplastará Estamos bien Uy, no Tengo más riesgo Calmaos 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 Me agafan Que me bota ¿Y ahora dónde? Ah, por aquí Esperen Que lance Ahora sí Se lance Bien O sea, tal vez Se puede saltar así Pero Lo va a hacer bien Para conocer el camino ¿Cierto? Que estaba hablando Más adelante Ah, apareció El portal Qué idiota Qué idiota Qué buena estrategia También ¿Y esto? ¿Le pegamos a esto? Qué idiota En serio O sea Por ese portal Claro, claro Súper lógico Pero bueno Mostré el camino Y eso es útil Su defensa Es lamentable Epa, miren eso Qué rapidez Esa la herida Me encanta Miren eso Parece que el que da más problemas Es este Y usted cayó No es mentira Está sentado Está quieta El dragón Proclama Su perdición Todo será consumido ¿Y eso qué pasó ahí? Se convirtió en dragón Y despojamos En guardia Campeones Siento Una oscuridad Cada vez mayor ¡Wansandy! Oh, vaya, vaya ¿Acaso el poderoso Rastakan Necesita la ayuda Del viejo Wansandy Otra vez? Ayúdanos O te convertirás En el loba De un reino destruido Y nadie recordará Tu nombre Levántense caídos Ándala Es nuestra Para siempre Parece que la reina Alma En pena No es la única Con necrófagos En su arsenal Su elección De aliados No me sorprende Los Andalari Merecen su destino Guau No, ya sí, ya sí Hay que matar a estos Los invocadores No, mátala a este Dejen de pegar por allá Pero estos invocadores, ¿no? Qué fascinoso Sí, sí Él está pegando Uy, qué fue eso Bien, del otro lado Y cayeron ¿Algo para despojar? Sí La magia de Rastakhan Ha hecho que nuestra Propia arma Nos ataque Es una pena Merecía un destino Mejor Héroes Hagan lo que deban hacer Pero Tengan piedad Tengan piedad Bien Tengan las piedad Así que El gran simio El gronk Eso Que era muy inteligente Era Porque ya no lo es Se volvió en esta cosa Una tristeza La verdad Alguien está llorando por ahí Claro ¿Qué no yo haría? ¿Qué no? ¡Ey tú! ¡Dale! ¡Ataca! ¡Venga! 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 Así vamos a terminar hoy De ganar La pobre simio Con las nalgas delgadas Y piernas delgadas Y todo delgado Está este brazo Está todo delgado ¿Dónde está? Déjate verlo Estás en un hueso muchacho Debes coger mejor En ese momento Estabas todo gordito Ya nomás Ya nomás Estabas todo feo ¿Qué? ¿Cómo? Se jodía De nuevo Tener eso Pero que hace Que tuvimos Ancia de sangre ¿Y hace tanto tiempo Pasó? Bueno mentira Hace ese La marca del ore Algo así Es que no recuerdo Que usarla Al dianza Conozco una orla Hacia sangre O el chaval Ya saben Bueno cuando se llena Esa barrita azul ¿Qué pasa? Ah miren Hay que destruir Esto de acá ¿Qué? ¿No sirvió? Ah caray Mira eso Lo que hacía Cuando hace eso ¿Qué? Me dejó el malejo ¿No? O será que Alcanza toda el área Déjame pegar Déjame pegar Me quitó Tienes que caer ¿Espectro? ¿Dónde está el espectro? Vean Ah no lo veo Ahí está Eso Péguenle 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 Con todas sus fuerzas ¿Qué pasa? Primero ¿Se muerá? ¿Llenará la barra? Antes de que eso pase Voy a poner una cosita en el suelo Aquí Digamos que pasó Las dos cosas Al tiempo Hay que derribar A esas bestias ¿Dónde está Meca Torque Con ese nuevo juguete que tiene? Lo matamos ¿Alguien pidió un ataque aéreo? Debemos llegar al punto de la incursión ¡Abran un camino hacia la cascada! Se fue Meca Torque Tienes las coordenadas Manitas Mayor Dispara cuando estés listo ¡Atrás héroes! Yo los ayudaré a entrar En la pirámide Bueno Pues gracias Y así terminamos El video de hoy Ahora sí Y en el siguiente Vemos pues ya La derrota Del rey Y por qué Vamos a traer la cabeza Del rey Y nos vemos Me despido Bye bye Defenderemos este lugar Por la Horda